El día de hoy queríamos comunicar que hemos conocido aspectos generales de la Ley del Presupuesto de la Nación del año 2019. Yo quiero decir directamente que lamentamos profundamente que el Gobierno en esta Ley de Presupuestos no haya destinado un solo peso para una matriz de calefacción que permita el acceso a energía limpia, eficiente y a bajo costo en la región de Aysén. Nosotros como oficina parlamentaria y con distintos actores sociales y políticos, hace un tiempo iniciamos una campaña para solicitar un subsidio al gas. Reunimos más de 15.000 adhesiones que entregamos al Ministro del Interior, paralelamente sacamos un proyecto de acuerdo transversal en el Senado de la República, dirigiendo la misma solicitud al Presidente de la República, y hoy día efectivamente hay un trato diferencial. Y lo quiero decir porque si observamos la Ley de Presupuestos para la Región de Magallanes, lo que ha ocurrido en esa región es que la propia Intendenta Regional ha dado tranquilidad a su comunidad porque van a mantener el subsidio al gas que asciende a 58.000 millones de pesos, cifra muy superior a lo que equivale a nuestro Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Mantienen un fondo especial como es el Fondema, y creemos que el tratamiento que le ha dado el Ejecutivo a la Región de Aysén en esta materia no responde al principio de equidad territorial. Nosotros esperamos alguna señal en esta materia de reconversión de la matriz de calefacción, de diversificación de la matriz energética, y esto no ha ocurrido. Así que señalar eso, que yo hago también un llamado a los parlamentarios, que a partir de la discusión del marco presupuestario del año 2019 nos juguemos porque exista algún tipo de reasignación, porque no es solo gas, quiero decirlo claramente, pero no ha existido ninguna señal que le asegure a la Región de Aysén que van a existir recursos para diversificar su matriz energética y garantizar energía a bajo costo para los habitantes de la Región de Aysén, y por lo tanto ayudar de manera concreta en el proceso de descontaminación de la ciudad. Nosotros estamos enfrentando problemas que van más allá de la matriz de calefacción, son problemas que afectan la calidad de vida y la salud de las personas de la región.